Él le dijo a Moisés, yo soy, no yo era ni yo seré, yo soy ahora, el tiempo presente, y él es el mismo, yo soy, esta noche, no yo era, allá en el pasado, yo soy, todavía el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La ribera del gran Jordán, el pueblo puede ya divisar, los sacerdotes y el arcaban, al río sin dudar, sus pies en el agua están, tierras secas se abrirán, es el tiempo de batallar, sé fuerte y valeroso, es la orden hoy, sé fuerte y valeroso, nueva generación, sé fuerte y lucha con valor. Por nuestra tierra podemos ver, nuestra herencia poseer, Los ministros y el arcaban, al río sin dudar, sus pies en el agua están, tierras secas se abrirán, es el tiempo de batallar, Sé fuerte y valeroso, nueva generación, sé fuerte y lucha con valor. Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Jesús dijo, si una casa está dividida contra ella misma, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido, no subestime al diablo, correcto. Sus pies en el agua están, tierras secas se abrirán, es el tiempo de batallar, Sé fuerte y valeroso, nueva generación, sé fuerte y lucha con valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!